Música Primero un saludo a nuestros hermanos y vecinos patrocineros, verdad, por esta oportunidad que se nos da de poder dirigirnos a la población. Reunidos en el Cantón Norte por la misma situación, la necesidad que se presenta en la población. El Vitalik es uno de los problemas que nos ha estado ahí sí que teniendo entre la espada y la pared y con municipalidad, lo que buscamos es el acercamiento con la población. Estamos, los invitamos el día de ayer, tuve la oportunidad de atenderlos a un grupo de vecinos en donde yo les decía que queremos y tenemos esa buena intención del acercamiento con ellos para que nos, ahí sí compartamos las ideas de cuál ha sido el problema que nosotros heredamos en su momento. Nos estamos empeñando, como ustedes se habrán dado cuenta, pero hay soluciones que no se logra de la noche a la mañana. Entonces en este día tuvimos este diálogo con los vecinos, compartiendo esos esfuerzos municipales y también ellos compartiendo, ahí sí que esa preocupación, verdad, porque mientras no se tiene ese vital líquido, la necesidad es latente. Entonces estamos hablando específicamente en este día sobre el nacimiento de Sheog. Es uno de los problemas que también hemos estado ahí sí que buscando la posible solución. Pero creo que llegamos a un entendido con los vecinos que ellos igual nos van a colaborar en lo que sea necesario. La municipalidad se ha empeñado, sigue empeñándose en poder darles ese servicio. Inclusive les pedimos la colaboración, el acompañamiento de los representantes para que también miren ese esfuerzo, verdad, no es para que se haga saber lo que la municipalidad hace, sino que tenemos la obligación de que el vecino sepa de que se está trabajando. Es cierto que no tenemos el recurso necesario, pero ahí estamos con esa buena voluntad y esperamos el Dios de que ahí sí que en un tiempo no muy lejano se pueda ver esta buena intención y esta voluntad de cooperación con los vecinos, a los que tienen la oportunidad y el privilegio de recibir ese vital líquido, que nos puedan ayudar, ahí sí que hay que pensar y ponernos en los zapatos de los vecinos de que no tienen esa oportunidad de recibir algo, pues que nos ayuden, que ahí sí que regulemos el uso de ese vital líquido y que también ahí sí que empecemos a educarnos a nosotros también con nuestros hijos, porque como tenemos, a veces no hemos tenido esa experiencia cuando no se tiene, mire que es bastante delicado no tenerlo, y entonces pedirle ahí sí que a la población, a los vecinos que tienen ese servicio que nos ayuden, ahí sí entre más rápido ellos pueden suplir sus necesidades, pues denme la oportunidad que alguien más pueda abastecerse también de ese líquido y a los que no tienen, pues también decirles que ahí que estamos trabajando, ahí sí chequeando los contadores, mejorando todo el sistema de distribución, el control desde el arranque de las bombas, todo ese sistema, entonces, pero nuestro mensaje específico, si es para los vecinos que tienen, por favor que nos ayuden en ese lado, que colaboren, verdad, de que pensemos de que yo estoy recibiendo dos toneles que alguien más necesita y tenemos que compartir como buenos ciudadanos, les pedimos ahí sí que conciencia a la población, si alguien ha estado haciendo uso de ese servicio para aprovechamiento agrícola o industrial, por favor que nos ayude, porque lo que menos queremos es el conflicto con los vecinos, ir y caer, ahí sancionarlos, creo que es lo que menos necesitamos y en el menor tiempo posible, pues estaremos ya informando también a los vecinos exactamente y un poquito más detallado cuáles serían los servicios de mejoras que se pueda hacer.